Sí, está quedando todo el adornado. ¡Qué lindo se mira aquí! Ander, esa rueda no iba aquí. Ahí la vamos a poner. Porque ahí no iba abajo. Ahí la puse porque la estaban atachando y la podían levantar. Roma era el que la estaba haciendo así. El bandido Roma. Don Lino, venga. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Don Lino cómo... ¿Cómo ve todo, Don Lino? Gracias, señor. Excelente. Excelente, va. Martita, acercate un poquito por la música. Tenemos que hablar un poquito más fuerte, va a vos. La verdad es que se le agradece mucho a la suerte. Porque ella es la... La que está haciendo todos sus gastos. Ajá. Y aquí le echas un caro. Ajá. ¡Hola! Don Julio, no teníamos la suerte. ¿No tenías que venir todos? Jucho, usted dio palabras de hombre. ¿Qué es? ¿Cómo no va a venir? Es la fiesta de mi nene y me tengo que entrar aquí, primera vez. ¿Pero ella no quiere que esté aquí? Mira, pues, Julio. ¿Quién le dio permiso que entrar? Entendé que no tenías que estar aquí en la fiesta, vos. Pero ni usted lo podaron. Tiene que estar aquí. ¿Tienes que estar aquí? ¿Cuál? Jucho, salgase. ¿Quieres estar aquí vos? Julio, salgase. ¿Cómo te vas a decir si aquí está tu nene? No, yo... Es minera y tengo que estar aquí. Mira, pues, Julio, yo te voy a decir algo. ¿Vos tenés palabra de hombre o no tenés palabra de hombre? Cuidado, pero es mi nene, tengo que venir. ¿Qué dijiste en la llamada, Julio? ¿Qué dijiste en la llamada? Yo comprendí, Brian, que es su hijo. Sí, pero él aceptó. Él aceptó, él aceptó. Él dijo, no voy a estar en la fiesta. Usted tiene que cumplirlo, Julio, como hombre. Solito, hombre. Ni tan duro. Ni tan duro. Ni tan duro. Mira, pues, por el día de hoy, respetamos que seas nene vos, porque... Sí, tiene que respetar. ¿Vos, Willy, llevaste mucho vos? ¿Vos, Willy, para qué lo trajiste, pues? ¿Para qué lo trajo? ¿Que nadie lo trajo? Sí, Willy, no me trajo. ¿Para qué lo trajo? ¿Para qué te lo lleves, por favor? ¡Váyanse! Yo, a mí no vino. ¡Levántate, Jucho! ¿Para qué pasa, hombre? ¡Ayúdenme a un lindo! ¿Levántate, Jucho, o qué? Son puras latas, ¿no, Julio? ¿Pura latas, no? ¿Ustedes pagaron la fiesta? Pues, claro, que no la pago yo, pero no son órdenes de la fiesta. ¡Váyanse, hombre! ¡Váyanse, hombre! ¡Váyanse, hombre! ¡Váyanse, hombre! Es que nadie en España es lo que pague, que uno pago. ¡Váyanse, hombre! La palabra es la que vale, Jucho. No, déjame que la van a golpear a ella. El señor Cristal dijo que no tiene Cristal. ¡No, no, no! ¡Váyanse, hombre! ¡Jucho! Pero, Jucho tiene derecho a venir a dejar el regalo también. ¿Y usted qué le dijo que viniera también, pues? ¡Viene! ¡Sin nada, Julio! Él hizo un trato con la señora Sultana, que no iba a venir. ¡Papas acá, Jucho, papá! ¿Vos aseguraste que no ibas a venir? Ya dice que no puedes estar aquí. ¡Gricelda! ¡No va a golpear a la Griselda, usted! ¡Respeten! ¡Si, hombre! ¡Para que sea! ¡Muy mi hijo puede ser! ¡Para que usted también, si le ponen condición! ¡Elmer! ¡No se ha metido! ¡Mira! Yo te voy a decir algo. El señor Cristal dijo que no viniera a la 80. La 80 ha respetado. No vino. Porque no es hora todavía, vamos a ver. Pero ahí sí no se sabe si viene. ¡Ah, no! Porque si viene va a estar cerrada la puerta. La Griselda es la dueña de la fiesta ahorita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Adentro. ¡Vámonos! ¡Andate para adentro! ¡Vámonos! Yo no soy dueño de la fiesta. ¡Para adentro! Yo sí estoy invitado porque a mí no hay... ¡No! ¡Ya lo que están invitados! ¡Pero me hubiera dicho en todo! ¡Por favor! ¡Vente hombre! ¡Váyanse para afuera! ¡Si! ¡Pero andate con Cucho! ¡Si no te vas vos no subas Cucho! ¡Vaya! ¡Aquí ya en la calle ya! ¡Aquí en la calle! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Va a traernos unas sillas! ¡Aquí nos sentamos! ¡Silla! ¡Mucho hombre! ¡Mire la cara que está haciendo! ¡Mucho hombre! ¡Mucho! 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 Me voy, pero me llevo al medio también. ¿Cómo se va a llevar a mi hijo si eres de la fiesta? Si mucho no sabe que ya le diste el abrazo, porque yo hablo con mucho. Mira pues. Mira, ¿qué sabe el niño? Ya le diste el abrazo suficiente. Llame mucho, saliste. ¿Cache a Gerson también? ¿Cache a Gerson? ¿Por qué Gerson te lo invitaron mucho? ¿Por qué quiere a Gerson? ¿Por qué no lo saca? ¿Sabes que no queda ninguno? La señora me invitó a mi. Pues si, te invitó. Mira él. Andate Gucho. Tolino tomándole fotos está. Tolino, ¿usted también? Con respeto pues. Es que no es bienvenido aquí. Miren. No, mi abuelo. No hombre, no va a arreglar, mira. Es que hasta el gorrito lo botó. Es el gorrito, no. Pero yo me quiero tomar una foto aquí, porque está bien bonito. No. No. Tomame una foto. No hombre, Crisenta. Miren. Fue, fué, fué, fué. Fué, fué. Fué, fué. No, hombre, no entiende. Es que se va a llevar el hijo. No, hombre. Pero no puede ser el portón. No vayas. Están trabajando. No puedo cerrar. Ucho, ¿por qué no respetas? Dejen que su hijo disfrute. No, papá. No quiere que usted. ¡Pero váyanse! Es que está trabajando el muchacho. No está trabajando. Usted, Ucho, no vayas a estar en la fiesta. Vaya Viste que la señora es la que puso todo el dinero ¿Y usted por qué esta llevándole? Ya cerró la puerta Vicenta mire No hombre uno para Jucho es para mi No hombre uno para Jucho Deje eso aquí ¿Por qué? Quiero endulzar la boca Quiero endulzar la boca Nadie me esta diciendo que estoy tocando las cosas de mis hijos Pero una bolsita es dulce Es que no me espantan Pero aunque esté una bolsita Venite Lléveselo don Nino Andate porque conmigo no trabajo hoy Llévatelo conmigo Vaya si El esmer también que se vaya Que te voy a dejar el soculo Andate Jucho Andate mejor ¿Vos quedaste con soculo? No, no, yo no voy No porque con Jucho me vine Yo con Jucho me vine Ahí si como lo llevo Mira como se va Pero bien que venían los dos como lo llevo Mira como te vas Jucho No me vas a bajar aquí Jucho 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 Ay como lo llevaron No me estás hablando A mi de repente me dicen Si conmigo no viene Yo traer a mi de repente Jucho ¿Por qué no estás echando dinero a tu fiesta? Váyase a mi de repente Claro que no es mi fiesta Es fiesta de mi nene A las 11 le van a peinar Jucho no venía conmigo Briselda vaya a traer mejor a sus niños Vaya a traer a sus niños Y váyanse a peinar Porque les va a agarrar a tarde Usted ya no está agarrando las cosas de mi nene o yo Mire pues Porque ni me pidió nada Briselda Vaya a peinarse Vaya a cambiarse Cambia a sus niños Que grabe Willy Willy grabar cuando cambien al niño Y miren Este luego aquí Briselda Toman a las chicas Quienes que no hacen caso a ellos No, este luego usted aquí Yo me voy a encargar de Jucho Te lo dije Allá lo dijo Ah si? Yo no le voy a dejar que se meta ese cerote Mire pues Briselda Este luego No me hacen caso a usted Mucho menos a mí Pero Vamos a peinarlo rápido Y se viene Vaya a traer a los niños Vaya a traer a los niños Siempre que vean cómo estar con ella Cuando estén peinando Vamos a estar ahí hablando con ella Porque obviamente tenemos que las personas Tienen que ver también Ajá Vaya a traerlo Vaya a traerlo A los niños Bueno muchachas Miren cómo están las cosas aquí Esto está cada día más Ah que no entienden vos Esto no entienden vos Es uno que no entiende vos Mira y Jucho Y su trato Y se lo voy a decir aquí Y Jucho fue a rogar a la mujer A la carta Para que viniera Es sinvergüenza Ahí es donde los mirandes Y no le quiso Recibir las flores Y se las trajo No sé qué va a hacer con las flores A ver Y allá se quedó No sé si se quedó echándose un paro No sé Pero se quedó Porque anda triste Que no ha visto a Juchito desde la mañana Hasta ahorita Y ahorita que se viene a meter acá Ese no respeto Se dio palabras No podemos cerrar Porque está trabajando Si hombre es que hay una extensión ahí también Pero si Ella la tiene que quitar Porque como ya vamos a cerrar Cuando venga la gente Para que Entren los que tienen que entrar Nos vamos Griselda Griselda Ya vayase Ahí trata la manera de estar a las 12 Oye Debería llamarle a la muchacha Pida de saldo a ellos Ven Vámonos Vámonos Ajá Ojalá que Don Lino se haya ido con él Va A ver Ok Entonces nosotros nos quedamos aquí ¿Qué opinas de eso Rafa? Que este hombre El hombre no tiene que ser así Y hizo un trato que no iba a venir No Trato es trato ¿Verdad? Para que va a venir a poner la cara No El trato fue con la mujer Y con el hijo Va Si Ahí está malo Ajá Malísimo está así Ahí se está metiendo un gran delito ¿Verdad? No se rompeó las piñatas Están bien frágiles Y esas piñetas están bien frágiles Y él ya la llevaba así Solo porque él dijo No Y ahí se llevó Agarró un puño de sorpresas ¿Se la llevó dos? Sí Y mira como lo descompuso ahí Mira Es el hombre Conjóngale Conjóngale Vaya que no te vino a ser un desastre Si vos Yo le iba a hablar pero dije yo Así como anda Y no lo conozco Vaya también me voy a hacer problemas Mejor no le hablo Como no lo conozco No quería meterle en problemas ¿Cuántas sorpresas? Las 100 100 100 Ahorita hay 97 Porque se llevó dos Se llevó dos 98 Esto se iba a llevar porque tenía bastante dulce No lo aguanto No lo aguanto Es que esa Esa Se pinchó Pues sí No 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 Pero ese El papá del niño no estaba invitado No Es que la fiesta la está pagando una suscriptora Solo una suscriptora Y él no se ha molido nada Nada Y él quiere venir a meterse aquí Pero la suscriptora El trato que hicieron fue que yo pago la fiesta Pero usted no va No Y él le dijo Va está bueno No voy Tiene que respetar eso también Pero ya vino Que no le arruine la fiesta a su hijo esto Y ya está empezando a arruinar Ojalá que no venga a hacer un desbarate al rato Porque imagínate un niño contento Ya que venga el papá solo arruinarle la fiesta Va a ser como que Mala onda pues No se va a ver bien En mi punto de pensar No está bien que haga eso Si él le dijeron que no viniera Tiene que respetar eso pues Activo Ajá Si Si Ok Entonces Nos retiramos No 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 No